En los años 60 y no solamente porque yo era un niño, sino porque lo he comprobado con personas más adultas. Medellín era una ciudad pequeña de provincia muy tranquila, donde jugábamos en la calle sin ningún problema, donde sí mataban gente, pero en realidad mataban poca gente. Era un país pastoril, casi bucólico, un país de casitas de palma en todas partes, un país donde la gente se conformaba con poco. Era un país muy anacrónico, me parece que ya mostraba cierta ebullición y señalaba como unas estructuras de poder muy basadas en la élite, en la exclusión. No existía el mestizo, no existían los indígenas, no había homosexuales, todo el mundo era católico, había que estar en un partido o en otro. Yo me dejé meter en la burbuja, vivía en la burbuja del Frente Nacional y en la creencia de que vivíamos en un país que era próspero y que estaba avanzando y que era rico y que era culto y que era no sé qué, y eso nunca fue verdad. Colombia vivió en una burbuja y le ha dado trabajo despertar. Todo cambió, todo cambió, diría yo, con el final de los 70 y el principio de los 80. Empezaron a aparecer unos personajes muy raros que en principio parecían unos contrabandistas más, pero muchísimo más ricos. La primera noticia que teníamos era la de un señor muy rico que rifaba o regalaba carros en las fiestas que hacía, invitaba a políticos, irrumpía en la escena política, hacía manifestaciones, ayudaba a los barrios. Dijéramos que muy pocas personas se percataron o presintieron lo que venía. La Colombia de la década de los 80 era una Colombia muy distinta, pero realmente distinta a la Colombia que hoy vivimos. Lo primero que diría es que era un país con un estado tremendamente débil, donde no había justicia, los grados de impunidad eran altísimos. Si algún país vivió completamente escapado de la realidad, y en una ficción fue Colombia, o sea, el poder que fueron adquiriendo los carteles en los 80 y la negación en que entró al país de que eso era un problema, era impresionante. Pero en los 80 lo que pasó es que se empezaron realmente a formar estos grupos mucho más pesados. Se empezó a meter la guerrilla, se empezó a formar grupos cuyo único negocio era la droga. Cuyo único negocio era salir de la pobreza para hacerse ricos de un día al otro con la producción inicialmente en el campo de bazooka o de pasta básica de cocaína y los expertos, los mágicos que lo volvieron cristal, cocaína. Aquí se refina el 75% de toda la cocaína que entra a Estados Unidos. Algunos cálculos sitúan la producción anual en 360 toneladas y las autoridades calculan que el ingreso para los traficantes va desde los 1.000 hasta los 6.000 millones de dólares. En esa época se usaba esa palabra, los mágicos, para referirse a las personas que como por arte de magia, de un momento a otro pasaban de vivir en Manrique y de montar en bus y de ir en camisetica a tener unos carros lujosísimos, a vivir en un apartamento en el poblado con piscina dentro del apartamento y a conseguirse a las muchachas más bonitas. Eran realmente unos magos. Lo impresionante es que en aquella época eran estas figuras más grandes que la realidad, figuras folclóricas, estrambóticas, francamente fascinantes. Uno no podría alejarse de ellos, tenía que conseguir mirar cómo es que han logrado este poder, cómo son sus personalidades. Por ejemplo, Fabio Ochoa, cuando me vi con él para entrevistarlo para The Cocaine Cartel, era una figura como un emperador romano, masivo, rodeado por sus escoltas, con escopetas recortadas, con metralletas, con carabinas. Poder masivo, inmenso. Y él con su habla paisa, con su estilo de puro campesino, pero rodeado de puro poder mortífero. ¿Y qué opina de las acusaciones contra sus hijos? Son imbéciles, inauditas. Confío en sus hijos, confío en sus hijos. Confío en mis hijos y me siento orgulloso de ellos. ¿Cuál es el objeto de la indagatoria? Recuérdense que fue Carlos Leda y Pablo Escobar y los Ochoa que fundaron, fueron los primeros fundadores de grupos de limpieza masiva, primeros autodefensas, lo que llamaban muerte a secuestradores. El padre del terrorismo en Colombia, se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez, porque en el año 81, más o menos el 11 de noviembre, fundan muerte a secuestradores del MAS, que es el padre del paramilitarismo hoy en día. Y ese lo funda Jorge Luis Ochoa, así es cuando secuestran a Martanías Ochoa. Y Pablo Escobar, el que pone el brazo armado y Jorge Luis el dinero. Y cuando lanzaron el MAS, lo lanzaron muy públicamente, con un golpe muy publicitario, teatral. Una avioneta por la ciudad de Cali, tirando panfletos, anunciando la muerte a secuestradores, donde sea. Estos fueron golpes muy teatrales, muy populares. Los secuestradores, decían los volantes, serán colgados de los árboles. Y si ellos no, sus camaradas en las cárceles y sus familiares cercanos. Los enemigos, mis enemigos, son mis amigos. Entonces hicieron alianzas de facto por tener un enemigo en común. La guerrilla, inicialmente. Eventualmente, obviamente, los defensores de derechos humanos, los periodistas, cualquiera que hablaba de ellos, cualquiera que se puso en su camino, los jueces, el policía honesto era su enemigo. Todos los que fueron obstáculos para ellos. La negación es lo peor que a uno le puede pasar frente a un problema de seguridad y de orden público. La negación. El país llegó al punto, con esa negación, de ignorar ese problema, de ponerlo a un lado, de no pensar en él, que estos tipos adquirieron un poder militar enorme. El MAS entró en acción. Una joven aparece encadenada en las puertas del diario El Colombiano. Un letrero la identifica como miembro del M-19 y esposa del secuestrador de Marta Ochoa. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. A pesar de las reacciones del gobierno, la izquierda y la opinión pública, el MAS habló de nuevo. Nuestra paciencia se está agotando, dijeron. 17 de febrero de 1982. Marta Ochoa aparece inesa. El cartel había demostrado su poder y se dispuso a utilizarlo. La historia era muy absurda. Sabíamos que Pablo Escobar era una persona que tenía relaciones con el narcotráfico, pero no lo podíamos probar. Era así de fácil. Además, él se paboneaba porque se pasaba por el Congreso. Él era representante de la Cámara, era suplente. Y así comenzó un poco la historia de cómo entrar a descubrir la historia detrás de Pablo Escobar. Al principio parecía una cosa de risa. Había esta cierta complacencia. Estas élites bogotanas, cuando sabían que había un señor por allá en la provincia colombiana que mercadeaba un determinado producto, un narcótico, y que se enriquecía con eso, más o menos la gente sonreía. Se les calificaba de lobos a rivistas, pero no se le prestaba atención al problema. As far as the history of narcotics, there wasn't any narcotic trafficker ever that came close to what Pablo Escobar was. There have been probably many that have tried, and you probably have some that are trying in Mexico at the present time. But Pablo Escobar was one in a million. Obras que está entregando el señor Pablo Escobar Gaviria por la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Un saludo muy especial para todos los deportistas. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de vivo en marcha de Pablo Escobar Gaviria y el hombre del pueblo, el líder del pueblo ¡Viva Pablo Escobar! Pablo Escobar fue a hablar con él en el Congreso. Inicialmente rechazó entrevistas para ABC. Mandé mensaje, traes mensaje a través de los contactos. No quería. Cuando fue a verlo, al final, en su traje blanco y su corvata multicolorido, una figura extraordinariamente, un arco iris de corte de colores en su corvata y un estilo también un rey. Usted, me dijo, usted es el primer corresponsal extranjero que tiene el honor de una entrevista conmigo. Empezó así. A mí una de las frases que más me ha impactado siempre de Pablo Escobar es cuando él dijo cómo son de pobres los ricos de Medellín. Los ricos de Medellín se creían ricos. Eran ricos modestos, ricos austeros, ricos que no mostraban mucho la plata, pero no sabían que realmente no eran ricos, no eran ricos a nivel internacional. Y a este señor le empiezan a llegar miles de millones de dólares y él puede comprarlo absolutamente todo. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Al ingresar al narcotráfico se empiezan a ver carros lujosos en las calles, se empiezan a ver edificaciones suntosas en los lotes baldíos. Medellín se contamina totalmente por el narcotráfico. Los industriales de la época venden sus industrias quebradas al narcotráfico para ellos lavar sus dineros. Todo el mundo conectaba con el narcotráfico y los narcotráficantes eran aplaudidos y eran venerados, no admirados, sino venerados. Pablo Escobar y los Ochoas eran dioses en Medellín. Y por proceso de reciprocidad ya tenía la masa de gente que los adulaban como líderes y empezaron a sentir que tenían el derecho, que eran los verdaderos líderes del país. Eso yo escuché mucho de narcotráficos medianos. Nosotros que creamos la plata, nosotros creamos la fortuna de Colombia. ya no es ganado, ya no es café, ya no es productos agrícolas. Nosotros estamos enviando las exportaciones grandes. Nosotros creamos la riqueza que disfruta toda Colombia. Nosotros sí somos los motores de la economía colombiana. Fue una justificación que ellos mismos realmente creían. Si empezaron a creerse los verdaderos líderes del país. Este país le ha hecho muchos beneficios. Este país se debe sentir orgulloso de mí, como se sintió de mi padre y de mis abuelos y de mis antecedores. Nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. No sabes lo que a uno le duele es recordar los cócteles que le ofrecían a los narcotraficantes en Bogotá. Había un cóctel todas las noches para Pablo Escobar. Los partidos políticos se peleaban en el nombre de Escobar para lanzarlo candidato al Congreso. En español existe una sola palabra para eso. Fue un comportamiento cómplice. Lo mismo que yo al doctor San Antonio y me lo invité a mi casa a comer. También he llevado a unos grandes personajes allá del país. partido conservador que han estado en mi finca, la Chihuahua, y los ha atendido muy bien. Entonces yo no considero que se me vaya a vincular o me van a molestar un caso de esos y uno es amigo de los conservadores y de los liberales. Los señores Rodríguez vivían en la superficie completamente, tenían un banco, tenían un relacionista público que era un distinguidísimo periodista. Medellín sin Tugurio se hacía abiertamente sus casas en Medellín por todas partes. lo que creó esa idea de que Escobar era una especie de Robin Hood. ¿Usted se creó el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. El mafioso se conmueve porque hay gente que vive entre la basura y dice les voy a construir un barrio y se alían con un cura o incluso con obispos y la plata donada por los narcotraficantes al obispo de la noche a la mañana la plata sucia al pasar por la canasta de la limosna del obispo queda limpia y buena y entonces construyen casitas para darles. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herrero en quien se tenía esperanzas también se corrompió cuando se hace la voluntad de Dios no hay corrupción. Entonces cuando el malo mezcla actos de aparente bondad hace todo mucho más difícil porque muchas personas los ven con si es malo les lleva cocaína a los gringos pero porque los gringos quieren pero mire nos da a nosotros esto y lo otro nos da un gran equipo de fútbol. Pablo Escobar fue realmente quien inventó esta táctica. Él descubrió que el narcopopulismo funciona. Él y los ocho y otros que iniciaron en este programa de Medellín sin Tugurios era un toque brillante de populismo. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también como había explicado ahora en anteriores oportunidades tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de Tugurios en la ciudad de Medellín y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Porque él sacó un discurso que impactó porque hay una sociedad excluyente en Colombia más allá del narcotráfico tenía un discurso poderoso que impactaba en las clases populares impactó en la clase política también de este país. Pablo Escobar fue el primero realmente a abiertamente buscar el poder político. Miremos quién era Pablo Escobar. Si miramos hoy en perspectiva Pablo Escobar Pablo Escobar ¿qué quiso? ¿quiso ser el hombre más rico del mundo? Cualquier persona que se atravesara frente a Escobar era hombre muerto frente a este objetivo. Y por otro lado lo que estaba buscando era un poder político muy pequeño. y llamando unos políticos pocos para ocupar curules en el Congreso y él llegar al Congreso de Colombia donde creo que comete el error fundamental de su vida. La verdad es que todos recordamos las campañas del 82 y allí la plata de la mafia fue fundamental en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias y en todo. Uno de los muchos temas del presidente Betancur era contra la extradición le habían vendido a la gente pero en esa época no había terrorismo sino que como para qué íbamos a extraditar gente a Estados Unidos y el narcotráfico las drogas no le hacían daño al país. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica ¿eso lo quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Como dijo Carlos Leda por ejemplo poniéndolo en términos mucho más explícitamente políticos la cocaína es la bomba atómica de América Latina esto fue decir al gobierno y a Estados Unidos esto fue decir nosotros tenemos nuestras armas un discurso que sonaba medio izquierdista aunque él era de un partido su partido era netamente derechista era admirador de Hitler sus leñadores de Colombia en sus camisas marrones Leda es el líder Leda es el líder ¡Con Leda el pueblo sí se mueve! Tenemos que entender que existe un libro verde el cual el latino nacional escribió antes de salir a cualquier plaza en este libro verde están condensadas los pensamientos la filosofía la ideología la proyección las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el cindío y es escrito por mí personalmente él dijo que esta es nuestra forma de venganos contra siglos de explotación por el imperialismo yanqui y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas y no solamente nos oponemos sino que denunciamos contra la extradición el artículo segundo el artículo segundo del tratado del tratado de extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles o castigables por ambos estados ha habido mucha injusticia y muchos malos entendidos en este tratado firmado entre los Estados Unidos y Colombia cuando Guillermo Cano empezó a ver como Pablo Escobar los Ochoa y Carlos Leder estaban organizando un foro contra la extradición en pleno Congreso de la República salían en la televisión hacían declaraciones eran hombres públicos Guillermo Cano dijo hombre yo yo conozco a este tipo este tipo tiene alguna foto de escapulario este tipo estuvo en una cárcel y si estuvo en una cárcel tuvo que ver con el narcotráfico busquemos y es la famosa historia de la búsqueda de esa bendita fotografía 1976 capturado Pablo Escobar por narcotráfico yo recuerdo mucho que él llamó al ministro que en ese entonces era Rodrigo Lara le comentó le dijo ministro nosotros tenemos esto sale mañana el ministro Lara dijo inmediatamente yo me pongo a trabajar en la pérdida de vestidura en ese momento había que hacer todo ese proceso en el Congreso y ese es el momento real en donde yo sí creo que se empieza a cambiar digamos las fuerzas de esa guerra el país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la cámara de representantes yo no busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz fue cuando el ministro Lara Bonilla sin saberlo de pronto por ingenuo de pronto por no tener suficiente control sobre sus finanzas recibió un cheque de Evaristo Porras reconocido conocido un narco que lo utilizó en su contra descubrieron que esta es una táctica maravillosa para desprestigiar controlar chantajear los políticos lograr control es que el ministro de justicia le ha mentido al país aproximadamente seis veces primero le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras segundo le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras tercero le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS cuarto le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos también le mintió al país cuando le dijo cuando sacó la carta del señor Bahamón donde es una carta ingenua es una carta débil en argumentos un cheque girado por un millón de pesos y uno no tiene conocimiento que se gira en nombre de uno es un argumento ingenuo y un argumento débil y por último el señor ministro de justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar vamos a ver qué pasa en estos próximos días rodrigo 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 en medio de su desesperación ya se le veía una actitud suicida porque él prefería hacerse matar que la gente pensara pues que él se estaba financiando con la droga yo creo que ahí Pablo Escobar siente en el momento en que le quitan la investidura que lo sacan del congreso y le toca volverse un hombre clandestino que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas a las 7 y 30 de la noche del 30 de abril del 84 un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de justicia Rodrigo Lara colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición creo que colombia tuvo una oportunidad en 1984 cuando ministro Lara Bonilla fue matado creo que era un punto de vuelta para la historia de ese periodo tuvieron una oportunidad de tomar un parque y de dejar de lo que el cartel estaba haciendo lo que los narcotraficantes estaba haciendo principalmente Pablo Escobar estaba haciendo pero por alguna razón no lo hicieron y creo que ese fue un gran grave error para Colombia porque permitió empoderar los tráficos Colombia con cualquier bomba con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente es una democracia muy frágil y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla entonces el país se estabilizó se desencajó de sus raíces entonces eso lo alimentó a él para empezar su gran ofensiva a partir digamos del asesinato de Rodrigo Lara lo que sucede es que hay una concientización mayor que este fenómeno no llega simplemente a buscar y a tener un interés político sino que detrás de esto lo que puede venir en serio es una transformación social entera de un país lo que yo creo que Guillermo Cano y esa unidad investigativa vieron fue estamos enfrente a un fenómeno de proporciones inigualables en la historia del país y de esto tiene que ser consciente la sociedad y por lo tanto hay que informarle a ella de lo que sucede para otorgar el premio CPB de prensa 1985 a libreta de apuntes de Guillermo Cano publicada en el Espectador de Bogotá las primeras campanazos para que nos dieron a nosotros el pálpito de que se nos venía una guerra violenta fue ese día que se publicó en el Espectador la historia de Guillermo de Pablo Escobar ese momento fue yo creo que crucial yo creo que en ese momento Guillermo Cano entendió que esto era distinto ¿por qué? porque inmediatamente llegaron las presiones esa empresa periodística que distorsiona la noticia que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas en realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico y con el Espectador pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas los otros medios de comunicación se dedicaron a informar simplemente lo que sucedía se dedicaron de una u otra forma y no siempre de una manera fehaciente se dedicaron a hacer un recuento de los hechos pero al Espectador y con el Espectador no fueron solidarios no estoy diciendo que si hubiese existido esa solidaridad el proceso hubiera sido diferente lo que sí estoy diciendo es que el periódico vivió solo El Espectador y Guillermo Cano fueron combatientes solitarios yo no tengo ninguna alternativa como periodista distinta que ser absolutamente franco hasta 1987 estábamos muertos del susto todos empezando por los periodistas entonces ¿por qué en el 87 empieza a cambiar esto? porque llegaron donde nunca creímos que iban a llegar asesinaron a Guillermo Cano en diciembre El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y ocho heridas dos en el cuello una en el abdomen otra en el tórax una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo Don Guillermo falleció por choque anémico o hemorragia interna a nosotros a nosotros lo que nos sucedió como le sucedió a miles de colombianos fue que una noche se apagó la velita y al día siguiente todo fue diferente esperaba a su papá por la noche en su casa para darle un beso y un abrazo y su papá no llegó lo mataron y eso ligado a que sucede en una navidad pues siempre es triste porque en cada navidad está ese recuerdo y está ese dolor metido entre nosotros como escribió él en su última libreta en la cual hace y le abre el espacio a una niña que le escribe para para contarle que su papá está desaparecido es una navidad negra los narcotraficantes han utilizado su dinero para financiar crímenes y cometer atrocidades el gobierno ha estudiado varias alternativas para poder extraditarlo la que se escogió el decreto de estado de sitio es suspender el artículo del código penal que exige que se aplique un tratado internacional para extraditar a un colombiano las primeras luchas de barco fueron por restablecer la extradición y yo no sé si usted recuerda la extradición la impuso Betancourt pero la corte suprema declaró no válido el tratado de extradición en el año 86 por lo tanto había extradición porque había tratado pero había sido invalidado por la corte barco barco tiene la primera prueba de fuego cuando tomó preso el ejército a Leder y dictó un decreto que permitió la extradición de Leder cayó en Medellín el narcotraficante Carlos Leder quien en menos de 24 horas fue extraditado a los Estados Unidos en donde se le sigue juicio va uno faltan tres dijo el fiscal general León Kellner en Miami La captura de Leder significa una batalla ganada pero la lucha contra el narcotráfico continúa y no se podrá ganar la guerra en tanto sigue existiendo mercado para la droga Pablo Escobar había jurado que si se producía una sola extradición discúlpenme la expresión él reventaría al país con carrobombas Los extraditables salen con su primer comunicado en el año 86 y ahí declaran la guerra del Estado Los narcos son ahora prófugos en la clandestinidad crean un movimiento llamado Los Extraditables y el terrorismo indiscriminado será su nueva arma Cuando ya entra la guerra del cartel de Medellín liderada por Jorge Luis Ochoa Vázquez Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Emilio Escobar Gaviria contra el Estado colombiano cuando se inicia en los años 80 más o menos en el 84 después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla ya la ciudad Pablo Escobar llena de armas las comunas de Medellín Como ellos en los barrios populares de Medellín tuvieron que conseguir tanta mano de obra de todo tipo para ser mandaderos para llevar o traer cosas choferes bueno una empresa tan grande de exportación que es lo que era la cocaína que no era ni de producción necesita un montón de mano de obra y mano de obra también especializada en matar ya tenían sus bases la masa de jóvenes desempleados buscando una identidad en las comunas nororientales noroccidentales de Medellín había miles y miles decenas de miles de jóvenes sin perspectivas sin opciones sin educación sin trabajo y la identidad que asumieron el sicario el pistolero el gatillero el miembro el miembro pequeño del cartel ya le dio un líder ya se sentía que tenemos a quien adorar quien nos cuida porque fue Pablo que construyó cantos de fútbol que puso la iluminación que repartió mercados que ofreció trabajo y también al mismo tiempo Pablo estaba defendiéndolos políticamente tengo muy buenos amigos en la iglesia obispos sacerdotes médicos abogados en los barrios populares pero mis mejores amigos están en la comunidad de los tugurios en el basurero municipal muchas gracias ya Pablo Escobar riega las comunas con pistolas Sig Sauer fusiles 5.56 Auge fusiles R15 5.56 ametralladoras MP5 de la larga porque las cortica es muy difícil de conseguir mini Ussis mini Atlantas mini Ingram ya Medellín ya se convierte en una zona de violencia Pablo Escobar siembra la semilla de la violencia en Medellín yo creo que debemos como es de asegurarnos un poquito organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen en casa a que hagan daños esos políticos esos senadores en todas partes hermano al militar que nos atropelle al policía que nos atropelle a los jueces que nos molesten a los periodistas o sea que tenemos que crear un caos muy berraco muy berraco para que nos llamen a paz cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz esa es la única fórmula que yo le doy a ellos asesinado por cinco sicarios el juez tuyo Manuel Castro asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borga cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín asesinato de jueces de magistrados de 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 policías de periodistas ¿cuántos muertos hubo periodistas por solo un comentario suelto de radio o de televisión moría el otro día un periodista? hoy fue extraditado hacia los Estados Unidos otro miembro del cartel de Medellín según las autoridades naturalmente se trata de José Rafael Abello Silva conocido como el mono Abello y considerado como uno de los hombres fuertes del cartel de Medellín veamos el informe por ejemplo en el caso de Juan Enrique Pulido el periodista que nosotros ejecutamos uno llegaba a Bogotá por ejemplo un viernes y ya el jefe de inteligencia tenía por ejemplo si alguien salía en la televisión hablando a favor de la extradición el jefe de inteligencia de esa ciudad tenía que tener toda la inteligencia de esa persona por ejemplo uno llegaba y le decía necesito toda la inteligencia a José Enrique Pulido entonces le decía a uno vea sale de aquí de Mundovisión a las 11 y 30 este semáforo lo ha cogido esta semana dos veces en verde este lo ha cogido en rojo en dos o tres días ya está ejecutando la orden las bombas retumban todavía los terroristas atacan y estas oscuras fuerzas siguen librando una batalla sin cuartel contra el Estado legítimamente constituido con el paso del tiempo naturalmente empieza a perfilarse un psicótico con toda la capacidad posible de hacer el mal pero no un loco en el sentido de alguien equivocado que no sabe para dónde va detrás de esto había una gran estrategia y la estrategia finalmente era lo que un señor de la DEA vino a bautizarnos aquí como la narco-democracia the reason the reason that I felt and I agree with General Massa that Colombia had become an arc of democracy or was becoming an arc of democracy is because the power of the traffickers was such that the government that the government was completely intimidated by the by the traffickers the government was corrupt to the highest levels by the traffickers and it seemed like the will of the government was gone they did not have the will and the million and the pesos de los más diversos orígenes en manipular procesos políticos y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida incompleta artificial tímida no comprometida con los verdaderos intereses populares y contra eso estamos es la ruptura de una sociedad destruye una serie de valores muestra la facilidad del dinero fácil envía un mensaje totalmente negativo a Colombia mensaje cuyas secuelas todavía estamos padeciendo y realmente estuvo a punto de arrodillar al Estado ya en el momento en que matan a Galán y que matan al magistrado Valencia y que matan al comandante de la policía entonces solo en ese momento se crea una cosa colectiva y verdadera de sacar la sociedad colombiana adelante contra estos tipos cuando ya la gente se descubre de que eran ellos o nosotros porque no había alternativa la noche que mataron a Galán que estaba en Valledupar y que caminé toda la noche lo que se me vino a la cabeza es bueno y ahora yo que voy a hacer voy a seguir haciendo política me voy a salir ¿qué va a pasar aquí? o sea ¿hacia dónde voy a llevar mi vida después de que pasó esto? no se me pasó ni remotamente que fuéramos a continuar y quiero pedirle al doctor César Gavilla en nombre del pueblo y en nombre de mi familia que en sus manos encomendamos las banteras de mi padre y que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba salviste a Colombia iniciamos esa campaña en medio de enormes dificultades porque la intimidación que había generado la muerte de Galán era brutal en la primera manifestación que hicimos en Barranquilla había más soldados que gente entonces eso era difícil hacer campaña y se veían más armas que gente porque así empezamos lo que vivió Colombia en aquel entonces era realmente aterrador quizás los jóvenes como usted lo dice no tienen suficiente conciencia de esto a uno le daba miedo ir a un supermercado es que la situación incluso en Bogotá era la posibilidad de una bomba en cualquier esquina a esta hora aquí sobre la carrera 28-27 frente a las dependencias del gas acaba de estallar un poderoso artefacto aquí alcanzamos a divisar numerosos muertos y heridos que necesita con urgencia ambulancias podemos informar lo siguiente un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS que quedó totalmente destruido no quedó piedra sobre piedra descubrimos finalmente que la guerra no era solamente de Pablo Escobar contra el establecimiento político sino de Pablo Escobar con una cantidad de personas que pertenecían a ese establecimiento político con una cantidad de personas que tenían importantes poderes en el campo hicieron alianza con ganaderos pero se volvieron ganaderos casi todos empezaron a comprar tierras por las buenas o por las malas había una cantidad de campesinos que llegaban al espectador gente que venía del Magdalena medio y nos decía mire es que hay una cantidad de muertos que están apareciendo en la dorada que bajan por el río como si nadie sabe de dónde son qué cadáveres nadie los pide son NN más de un año que está ocurriendo esto o hace muchos tiempos pero ahora hace por ahí más de un año que aquí por Vuelta Cuña por Caño Dorada por todo esto vienen matando la gente de esta manera y en Devani matan cuatro o seis dejan unos letreros ahí les dejan razón al ejército que si son verdacos lo sigan esto fue el origen de muchos de los problemas actuales que sufrimos aquí en Colombia esto fue en los momentos cuando las cosas empezaron a cambiar empezaron los desplazamientos forzosos en aquella época es que se empezó lo que vemos ahora a diario y fue cuando se empezó a armar el esquema político-militar ya tenían su propio poder ya eran el poder paralelo ya empezaron a ser otro gobierno en la sombra hoy el coronel Jair Klein reiteró ante los periodistas que su actividad en Colombia había sido la de preparar grupos de autodefensa campesinos que eran amenazados por la guerrilla dijo negó enfáticamente cualquier relación suya con los grupos de narcotraficantes del Magdalena Medio y se negó a dar los nombres de los militares que le sirvieron de contacto en sus viajes a Colombia Klein de 45 años contrabandeó armas hacia nuestro país por una cantidad que se calcula en 800 mil dólares y por esa investigación de Jair Klein y por todo lo que descubrimos como se estaban haciendo estos ejércitos privados en Magdalena Medio con las relaciones que tenían en ese momento con ciertos cúpulas del ejército con ciertos políticos prestantes políticos que hoy están campantes esa información y esa información que salió produjo la bomba del espectador durante ese periodo de tres años de la muerte de Guillermo Cano hasta la explosión de la bomba el país vivió muchas cosas los asesinatos de los candidatos y el país se acostumbró a decir una frase cada vez que mataban a alguien cada vez que explotaba una bomba cada vez que habían 15 civiles muertos por un atentado cada vez que morían 10 policías el país tocó fondo el país nunca tocó fondo es que mataron a mucha gente muy rápido o sea mataron imagínense tres candidatos presidenciales a Carlos Pizarro Bernardo Jaramillo Luis Carlos Galán una cantidad de gente de la UP que estaban en contra ya de las FARC ¿cómo hubiera sido este país si no nos matan a tantos líderes políticos que yo creo que entendían la dimensión del monstruo ¿sí? de lo que nos estábamos enfrentando siempre sueño con este país probablemente lo bueno que tiene alguien que se convirtió en un malo absoluto cada vez más con el paso del tiempo que era ya al final un completo psicópata es que le demostró sin lugar a dudas a los antioqueños y a toda Colombia que con ese monstruo no se podía transigir ni convivir que cuando se coqueteaba con él cuando se lo veía con simpatía cuando se celebraban sus goles y sus grandes equipos de fútbol o cuando los políticos cedían a sus intenciones o los ponían en las listas para cogobernar con ellos se vio que todo eso que había ocurrido en un decenio a lo que nos conducía era ese baño de sangre final a principios de los años 80 todavía se decía que Medellín era el mejor vividero del mundo a finales de los 80 yo creo que ya nadie se atrevía a decir eso ya a casi todo el mundo le habían matado a alguien en la familia o se lo habían secuestrado o había quedado con cicatrices por un atentado si alguna cosa consiguieron los extraditables con Escobar a la cabeza era la idea de que en Colombia había todo ese terrorismo por cuenta de la extradición y que si se acababa de la extradición se iba a acabar el terrorismo no se iba a acabar el narcotráfico pero sí el terrorismo mucha gente pedía que se dialogue con los extraditables que se haga un proceso de paz con los extraditables en el Congreso en la sociedad en las reuniones en las reuniones gremiales en cualquier reunión decían bueno pero por qué no hablan con estos tipos los que causan que hay una negociación y los que en el momento que vienen los titulares de prensa que hay que buscar una negociación con los extraditables son los inocentes porque la señora que despacha a la niña para el colegio y sabe que están los extraditables operando en una ciudad como Colombia o en Colombia y sabe que hay bombas sabe que la niña puede caer entonces son personas que si le preguntan que si quieren que haya negociación lo van a aceptar yo sí creo que se fue generando un clima a base en parte de convencimiento también probablemente algo de intimidación en la sociedad no dijéramos amenazas concretas sino había un clima en el sentido de creer que extraditar no había dado suficientes resultados que en cambio había exacerbado una oleada terrorista sin cuento ya había Escobar empezado una estrategia distinta de parte de los extraditables y del cartel de Medellín o de los carteles que era secuestrar personas prominentes entre otros un grupo de periodistas muy importante ellos lo que sí fueron muy claros es que el secuestro tenía un fin político que era tumbar la extradición hay que entender qué se trataba la extradición ha sido el arma o el único arma hasta hace algunos años que le temió el narcotráfico porque ellos inclusive cuando crean los extraditables que dicen preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos sabían que en Estados Unidos iban a pagar sus delitos hay tres casas en Colombia importantísimas de los políticos que Pablo Escobar y nosotros atacamos que es la casa la casa Turbay la casa Pastrana y Los Santos nosotros secuestramos a Andrés Pastrana y Andrés Pastrana nos lo rescatan nosotros secuestramos a Francisco Santo y ese sí lo entregamos nosotros en la negociación entonces empezamos a acorralar la clase política y enfocarnos así a la clase política ¿Algún mensaje de Pablo Escobar para el gobierno? No, no, no pero a mí sí una de las personas que habló conmigo que no era de los que me estaban cuidando sino una persona que vino me dijo que Pablo Escobar sí se iba a entregar por primera vez Escobar asume personalmente el compromiso sobre el secuestro es la primera vez que él acepta públicamente o privadamente que él comete un delito y él lo acepta simplemente para entregarse para entregarse después lo recuerdo como un proceso sumamente desgarrador y con un desenvolvimiento muy rápido y con unas cosas entre otras fantásticas todos los episodios de las búsquedas de Pablo Escobar que nunca lo podían encontrar porque milagrosamente se iba unas visiones del padre García Herrero acompañado de la familia Ochoa misteriosísimas y extrañas nunca se sabía si se estaba hablando en clave o eran unos monólogos místicos Omar o inmenso Omar o solitario Omar que lo sabes todo quiero preguntarte unas cosas contéstame tú que guardas los secretos quisiera hacer un gran instituto de rehabilitación de sicarios en Medellín ¿te parece bien Omar? háblame tú que guardas el secreto quisiera hablar con Pablo Escobar a la orilla del mar aquí mismo sentados los dos en esta playa me han dicho que quiere entregarse me han dicho que quiere hablar conmigo ¿qué pasa si llega Pablo Escobar a un juzgado y dice aquí estoy me entrego el juzgado hubiera tenido que declararlo en libertad por habeas corpus a las 72 horas no había un solo proceso contra esa persona no había ninguna capacidad de hacer un juicio por lo tanto la fórmula que se planteó era si alguien quiere entregarse que entregue pero que confiese y se autoincrimine o sea que él mismo se lleve a la cárcel bueno no el gobierno como lo dijo en un comunicado está supremamente contento y satisfecho y se hace eco de la alegría de los colombianos por la liberación de Maruja Pachón y de Francisco Santos y desde luego espera que esto sea el inicio de una política de sometimiento a la justicia colombiana el gobierno de Gaviria le dijo a estos narcos estoy dispuesto a suspender las extradiciones si ustedes cesan actividad criminal se entregan confiesan sus delitos había dijéramos una oferta para disminuir la oleada terrorista como de hecho disminuyó este fin de semana están esperando en Antioquia y en todo el país la entrega de Pablo Escobar Gaviria esta noche hay insistentes rumores sobre la posibilidad de que el jefe del cartel de Medellín se acoja a los recientes decretos del gobierno yo creo que en gran medida las transformaciones que se pudieron hacer sobre todo las políticas las que hay detrás de la constitución fueron fruto de ese desafío si no llegamos a esa crisis tan grande tan impresionante nunca hubiera habido constituyente es que la constituyente no es una terapia para resolver problemas ni nada es un instrumento al que se llegue en un momento de crisis y de desesperación y del último momento y de que esto se jodió y de que esto hay que darle una vuelta porque por eso llegamos a la constituyente quiero iniciar estas palabras expresando el agradecimiento del presidente de los colombianos por la gentil invitación que han hecho los delegatarios a esta asamblea constituyente para que me dirija a ella en el día de hoy en nombre de la asamblea nacional constituyente los presidentes en representación del pueblo proclamamos la nueva constitución de Colombia ¿cuál es su opinión acerca de la entrega de Pablo Escobar David? pues bueno que hay que considerarla como una buena noticia y que hay que creer en milagros ¿qué tanto considera que la asamblea constituyente la decisión de la constituyente de la nueva extradición incidió en esta entrega? pues por lo menos incidió yo no sé si incidió pero incidió y eso está bien nosotros lo obligamos a ser la constituyente del 91 nosotros nos entregamos a la justicia yo soy el primero que me entrego el día que cae la extradición yo estaba listo ¿por qué? porque estaba previsto que llovieran críticas y porque ya teníamos previsto que el hermano de Luis Carlos Galán que era un constituyente saliera a decir que ya no nos íbamos a entregar entonces yo me entrego de una y yo soy el primero que me entrego y soy el primero que llego a la catedral y yo miro que todo esté en orden y yo llevo un teléfono eso es grande y yo me comunico con Pablo Escobar con un aliado de Pablo Escobar porque ya no estaba hablando por teléfono y ya Pablo Escobar organiza su entrega y ya llegamos a la catedral como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial he decidido someterme a los decretos 2047 2147 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991 deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la asamblea nacional constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional los enemigos de la paz aún acechan acabo de llegar a la cárcel y ya están diciendo que voy a delinquir desde ella la entrega fue un gran alivio para la sociedad colombiana y para el gobierno fue realmente un momento de júbilo con el paso del tiempo surgen preguntas como las que aquí se han hecho qué pasó en la constituyente cómo funcionó el cambio constitucional para prohibir la extradición pero realmente hubo un alivio generalizado una sensación además de triunfo del estado de que de todos modos había prevalecido el estado y que el criminal más peligroso del mundo se había entregado lo que pasa es que muy rápidamente comenzaron las dificultades en el seno de la cárcel la catedral es una zona de envigado que se llama la catedral porque de ahí se sacó toda la madera para construir la catedral de Medellín allá estaban los árboles de comino los cedros y los robles que se cortaron era un bosque y con eso se construyó la catedral por eso esa zona se llama la catedral y allá se hizo la cárcel la catedral es un episodio lamentable de la historia del intento de un estado débil por contener a su narco más poderoso de la catedral de la catedral de la catedral la catedral de un år de la catedral Así que para mí era una farce, era un circo. Y para militares, tenemos dos guerras cuando llegamos ahí. Y estamos en esas dos guerras y Pablo Escobar empieza a manejar esas dos guerras desde la cárcel Acatela, donde duramos más o menos 13 meses. En la tarea de los pepes ya había empezado, y voy a dar un ejemplo. La volada del edificio Mónaco era un antecedente de lo que fueron los pepes. El cartel de Cali acosando a Escobar, persiguiendo a Escobar en su territorio. Ya eso había empezado. Ha habido unas llamadas telefónicas que no sé si tengan algún fundamento de por parte de quienes las hacen, que reivindican el hecho como un movimiento que se autodenomina muerte a narcos. En el edificio Mónaco no había personas habitándolo en ninguno de sus pisos, con excepción del penthouse. Parece que era habitado por la señora de Pablo Escobar. En el caso de Escobar, sus antiguos amigos y ahora enemigos estaban tratando de ocupar ese lugar en el entendido de que Escobar encarcelado ya no era Escobar y Escobar a demostrar que lo seguía haciendo. Evidentemente Escobar, particularmente en su época final en la cárcel, Escobar no era un narcotraficante, era un extorsionista de alto vuelo. O sea, él lo que hacía desde la cárcel era extorsionar a sus antiguos socios, pues con amenazas, con intimidación, con asesinato, pero buscaba financiar toda su actividad, digamos terrorista, pidiéndole plata a quienes habían sido sus socios. El fiscal de la época, el doctor Gustavo de Greif, realmente ratificó que había un proceso de continuación de actividades criminales graves en la cárcel, incluido el asesinato de rivales mafiosos de Pablo Escobar. Hombres de la Fiscalía Regional continuaron hoy las excavaciones en la cancha de microfútbol de la antigua cárcel de la Catedral, en donde ayer se encontraron enterrados restos humanos y algunas prendas de vestir. Las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado, Fernando el Negro Galeano, uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal. Según investigaciones de la Fiscalía, allí habrían sido asesinadas 10 personas. Varios de sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura en las afueras de la ciudad. Se presume que el resto de partes óseas fue enterrado en sitios diferentes. Él citaba a sus amigos a la cárcel y no eran capaces de no ir. Y allí los enjuiciaba y hacía con ellos X, Y cosa. Y a ellos los mató. Y hay toda clase de hipótesis de lo que hizo con ellos, que les corresponde a ustedes averiguar, y sobre los que nunca se han profundizado, pero son bastante crueles y bastante... Ya muestran un Escobar en un nivel de locura y de brutalidad impresionante. La verdad, la fuga fue una hipótesis que empezó a surgir cuando él empezó a matar su gente y ya dijimos, no, este tipo se desbordó, se enloqueció. Hay que sacarlo de allá, está completamente por fuera de las reglas. A raíz de la muerte de los galeanos, de Fernando Galeano Moncada y de Gerardo Moncada IV dentro de la casa de la catedral, yo mato a uno de ellos, yo mato a Moncada, a Quico Moncada. De ahí salimos, entonces ya empieza la bronca, porque la hermana de los galeanos, Mireia Galeano, recurre donde el fiscal Gustavo de Greif. Gustavo de Greif recurre donde el presidente de la República y Pablo Escobar reciben de primera mano información de que van a retomar la catedral. E ingresan el director de prisiones, Nava Rubio, y el viceministro de justicia, Eduardo Mendoza. Ingresan a la catedral y nosotros los secuestramos. Escobar nos dijo que, nuevamente, que éramos rehenes de él y que de ahí íbamos a salir todos muertos. Nosotros sí les habíamos dicho que si no nos permitían salir, el ejército iba a entrar a la cárcel y que el gobierno iba a retomar el control de esa prisión a las buenas o a las malas. Pablo Escobar conocía la catedral como la palma de la mano porque él se crió, pues, ahí en el barrio La Paz y todo eso en Viga, él conocía esas trochas por ahí. Pablo Escobar y yo caminábamos esa zona porque hay pino, eso es tierra fría. O ahí ves, caminábamos al otro lado de la montaña que para el otro lado es San Antonio de Prado. Y el patrón veía ser la cárcel, la catedral. Cuando se empieza a construir la cárcel, la catedral, él organizó que el muro que sostenía la malla de la cárcel, donde había una malla electrificada también, cuatro ladrillos de esos estuvieron pegados con yeso. Y a las 11 de la noche se tapó eso de neblina, tumbamos los ladrillos y nos fuimos para Envigado. Esa fue una noche terrible, eterna. Hacia las 5 o 6 de la mañana yo empecé a tener la idea de que Pablo Escobar se había volado porque los primeros efectivos del ejército que llegaron no lograban reconocerlo. Y cuando nos dijeron, vamos a tener que mandar por dactiloscopistas a Medellín, yo me formé la impresión de que había una fuga, como en efecto se corroboró después y esa situación casi arruina al gobierno. Yo ya cuando me enteré al avanzar la mañana siguiente de que Escobar efectivamente se había fugado y que no estaba, me entraron dudas sobre la integridad en alguna parte de la cadena militar. Porque estaban reunidos el presidente, el ministro de Defensa, los comandantes de fuerza, todos en la casa de Nariño desde la víspera en la mañana, desde temprano que ya teníamos la información de la fiscalía y que ya la había publicado semana. Y todos dimos la orden de que había que entrar a esa cárcel y sacar Escobar de allá. El hecho de que no se ha entrado por ese señor a la cárcel con una orden que duró 20 y pico de horas con el presidente, el ministro de Defensa, los generales, demuestra que generaba una inmediación brutal porque no hay otra manera de explicarlo. De lo que sí estoy completamente seguro es que no hubo ninguna falla en la operación militar. Pienso que fue una falla humana de los hombres, algunos de los hombres que estaban bajo mi mando que se vendieron. Esa es la realidad. Cuando después fuimos a mirar en el campo, Escobar le pagaba a todos los soldados del cinturón que rodeaba la cárcel, porque ellos tenían un cinturón de soldados, de brigada, estricto, cerrado. Y había un comandante de brigada en la cabeza, que yo creo que es un tipo limpio, tal vez se dejó intimidar. Pero los soldados les pagaban cada fin de semana una mesadita, ahí en el pueblo, en Envigado. Y entonces, obviamente, por eso Escobar salió como salió, salió caminando. Les dijo, muchachos, mañana les mando para el Sancocho. Y salió caminando por entre los soldados a las dos de la mañana. Y esa fue la realidad de lo que pasó. Ahí empieza, digamos, el fin de Escobar. El día siguiente a la fuga de Escobar, yo me reúno con el embajador de Estados Unidos. Yo le he presentado ya renuncia al presidente Gaviria. Por el tema de la fuga de Escobar. Y el presidente Gaviria me dice, de una manera muy práctica, su renuncia no le resuelve el problema ni al gobierno, ni a mí, ni a usted. Entonces, más bien, trabajemos en la captura y en el desmantelamiento del cartel de Medellín y de Escobar. Bueno, el origen del bloque de búsqueda, si yo mal no recuerdo, es la fuga de Escobar. En donde tenemos que tomar la decisión de hacer un grupo, que era mitad ejército, mitad policía, un general del ejército, uno de la policía. Y dedicar ese grupo con la cooperación internacional de los americanos, de los ingleses, de los israelíes, de todo lo que hubiera por allí de cooperación, para tratar de desmantelar el cartel de Medellín y empezamos por sacar un afiche donde estaba la estructura del cartel en 20 nombres y en 20 caras. Se busca a Pablo Escobar, recompensa 2.700 millones de pesos y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoñel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Se garantiza total reserva. Pero lo clave del bloque de búsqueda no es tanto lo policial y lo militar, sino haber metido dentro del bloque de búsqueda una unidad de la fiscalía. Estaba recién creada la Fiscalía General. Mientras en la guerra contra Escobar del 89, persona que se capturaba o era torturado o quedaba libre porque no había pruebas, después de la fuga de Escobar, persona que se capturaba entraba inmediatamente en un proceso de colaboración con la justicia y se volvía inmediatamente un testigo y un colaborador en contra del cartel de Medellín. La política de sometimiento que le dieron el presidente César Gaviria representa el esfuerzo político más creativo y más eficaz para romper las lealtades al interior de la mafia colombiana. Yo vi a Pablo Escobar más o menos en el año 92, en junio, julio, en agosto del 92, cuando me despedí de él, porque él estaba utilizando medios de comunicación y yo realmente salía a recoger el correo y yo le dije, patrón, pues con esos medios de comunicación, teléfonos de la época no habían celular y unos teléfonos grandes de maletín que jalaban mucha frecuencia. Y yo había hecho un curso en Miami, yo sabía lo que era triangular la señal y todo. Y ya nosotros ya habíamos tenido varios problemas después de que nos volamos de la catedral. Yo no fui el único que me quedé con él. Entonces él ese día lo cogí de mal genio y me dijo, si tiene miedo, váyase. Y pues la Virgen me iluminó y entonces yo le dije, de mí hasta las cuatro de la tarde. Y a las cuatro de la tarde le dije, sí, patrón, yo me voy. ¿Pupe, y usted por qué se ha entregado? Yo, Jairo Velázquez. Entrevista con Jairo Velázquez Vázquez. ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Usted por qué se ha entregado a la justicia, doctor? Pues para arreglar esta situación de que a toda hora persiguiéndonos y esto lo tenemos que arreglar como sea, entonces aquí volvemos a ver. ¿Qué garantías tiene el gobierno de que ustedes no se vuelvan, que vuelva a sucederlo en la cárcel de Envigón? Pues que estamos volviendo a entregarnos. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada, porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la jueza? Nosotros de eso no sabemos nada, nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar a Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él. Porque realmente, yo ya lo he dicho muchas veces, los primeros que abandonan el barco cuando están hundiendo son las ratas, y nosotros fuimos unas ratas. Una rata, su hermano Roberto que lo dejó solo, una rata yo, una rata el arete, una rata oto, una rata el mugre. Lo dejamos solos, que éramos las personas experimentadas que podíamos, pues realmente salir a, al menos a mover el correo. Porque ya nosotros ya, pues realmente, como estaban regadas las fotos nuestras de Se Busca, pues ya habíamos peleado. Imaginen cuántos muertos, imaginen, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 años, estamos hablando del 91. Y realmente, pues el cartel de Medellín supuestamente ya terminaba su accionar criminal llegando en el 91. Pero realmente, pues cuando nos volamos de la catedral es que viene otra oleada ya de bombas y de muertes y de cosas, que era el final ya de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Inicialmente, cuando first heard of the Los Pepes, we thought it was a vigilante group. And we were actually quite pleased to see a reaction among the populace of Colombia to try and do something with the violence that was going on with the Pablo Escobar and the Medellín cartel. And we, you know, we applauded that, actually. But as the days went by, as the weeks went by, it became very evident that the Los Pepes were not a, was not a vigilante group. But it was actually composed of people that were actually under the umbrella of the Medellín cartel and had joined forces with the Cali cartel and were actually being directed by the Cali cartel to go after Pablo. Los Pepes se forman más o menos dos o tres meses después de que yo estuve en la cárcel de Itagüí. Que ya lo forman los hermanos Castaño Gil, lo forma el gobierno de Colombia, lo forma la DEA, lo forma la CIA, lo forma los industriales de Antioquia, nosotros los hemos secuestrado, lo forman los hermanos Miguel Gilberto Rodríguez Orejuela, lo forma José Santa Cruz Londoño y este señor Pacho Herrera, el meditrero de Huitrago. Entonces se crea una gran mesa del diablo contra nosotros que éramos el diablo. Los Pepes son probablemente la equivocación más notoria, visible e histórica que cometimos nosotros en la lucha contra Pablo Escobar. Yo diría que en ese momento, frente a tres o cuatro carrabombas semanales en el país, a centenares de muertos y heridos, hubo una especie de desespero de la sociedad, de la institucionalidad, que le pareció legítimo que cualquier persona colaborara para neutralizar a ese monstruo y se abrieron esas posibilidades de que los llamados perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, aportaran información desde ese mundo de la delincuencia y fueran más allá del aporte de la información, generaran acciones de intimidación o de retaliación contra la organización de Pablo Escobar. Pero es posible que esta gente se organizó más con lo del bloque de búsqueda, no hay duda de que le aportó información al bloque de búsqueda, no hay la menor duda de que le aportó. Los Pepes played a major role in bringing down Pablo Escobar. They played a very, very significant role. And they, in essence, got rid of the infrastructure, the support that Pablo Escobar had. And so, obviously, you have to give the Los Pepes a credit, a lot of credit for Escobar's demise. Because in the end, through the law enforcement efforts of the police, with the support of DEA and everything else, you know, in essence, what the Los Pepes did is they carried out a dirty war against Pablo Escobar, a war beyond law enforcement. And it was very effective. La operación en que mataron a Escobar no fue con información del cartel de Cali ni de nadie. Fue fruto de la salida de la familia de Escobar y el regreso a Colombia, de cómo impedimos que Alemania le diera asilo, que se fueron a residencias Tequendama, y ahí tuvimos control absoluto de Escobar, de toda su familia y de sus llamadas. En ese momento yo era un oficial de inteligencia que estaba en el centro de Bogotá, en el centro internacional, justamente controlando las comunicaciones de la familia de Pablo Escobar, que permitieron la localización en Medellín. Una maniobra, yo diría, hábil de inteligencia que permite que Pablo Escobar reactive unas comunicaciones que permiten su localización en un barrio de Medellín. Yo estaba almorzando en el Ministerio de Defensa, bajé a la oficina y vi que estaban sonando varios teléfonos al tiempo. Y tomé el primer teléfono, que era el comandante de la policía, y me dijo, cayó Escobar. Y, pues, el escepticismo, después de tantas casi capturas, era, por supuesto, natural. Escobar era invencible, Escobar se había escapado 100 veces. A los 3, 4 minutos me dicen, comprobado, las huellas dicen, es Escobar, llamé al presidente Gaviria. Le dije, cayó Escobar, comprobado, confirmado. En el año 1993, pues, uno mantenía esa sensación que de un momento a otro y el televisor iba a decir, extra, extra. Y yo me encontraba en la cárcel modelo de Bogotá. Me encontraba con Iván Urdinola Grajales, un peso pesado del cartel del Norte del Valle, pero Iván Urdinola era amigo de Pablo Escobar. Yo estaba ahí cuando trance dio el extra. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América en el sector del occidente de Medellín. Pablo Escobar acababa de cumplir ayer, 44 años de edad. Su familia le había sido devuelta de Frankfurt, Alemania, y el bloque de búsqueda estaba presto a buscar comunicaciones de Pablo. Era el sistema más fácil de localizarlo a través de las comunicaciones y precisamente, tal vez, el desespero del jefe del cartel de Medellín, con la situación de su familia, lo obligó a utilizar sistema de comunicaciones con lo que los efectivos del bloque de búsqueda pudieron localizarlo. Yo quedé frío, se me enfrío el alma, sentí miedo, sentí vergüenza porque verlo solo, como cayó, porque él realmente cae con limón. Limón era un chofer de Roberto Escobar que al último ya se ocultó con el patrón. Tuve que luchar mucho conmigo mismo, recuerdo que entró María Paz, para no mostrar alegría, porque la verdad, pues, sí sentí alegría, porque más un alivio brutal que alegría, pero uno, finalmente, hay consideraciones humanas, uno no puede mostrar felicidad porque mató a alguien. Hace unas horas recibí la confirmación del ministro de Defensa sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos del bloque de búsqueda. Quiero iniciar estas palabras ante los colombianos, congratulándoles al ministro de Defensa, Rafael Paz, a las Fuerzas Armadas y a cada uno de los hombres del bloque de búsqueda por este éxito en la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico. Apenas dimos la información, yo quedé sin nada que hacer, porque iba para la presidencia, pero tenía un tiempo, quedé sin nada que hacer, miré en el escritorio del ministerio y vi un tabaco, Romeo y Julieta, que me habían regalado hace poco alguien que había estado en Cuba y me había traído el tabaco. Entonces, cogí el tabaco, lo prendí y me lo fumé todo, delicioso. En Colombia ese día se agotaron las orquestas, el Don Periñón y el Whisky de 18 años, porque estaban celebrando la muerte de Pablo Escobar. O sea que la lucha nuestra fue inocua, estéril. Estamos peleando por unos miserables para tumbar la extradición, porque nosotros tumbamos la extradición. Cuando Pablo Escobar fue matado, yo probablemente estaba mucho feliz que cualquier otro colombiano. I shouldn't say that, because actually Colombians had, you know, more of a stronger reason to be happy. But I had spent almost six years working on this thing. and some of the predecessors in DEA had worked a lot longer too. So it was a long, long haul, a long hunt and it was a day for celebration. And put it in a museum. Alegio, 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 la vida, Pablo es tu papá, la vida, Pablo es tu papá. Era el cierre, el eslabón final de un ciclo de violencia inenarrable, una situación horrenda que vivió Colombia y era la forma como prevalecía de todos modos el Estado frente a estos grandes criminales. Este criminal intentó arrodillar toda la institucionalidad colombiana, el periodismo, el Congreso, la justicia, el gobierno. Y finalizar esa etapa tan oscura de la vida nacional realmente sí produjo una gran satisfacción. No crean, no crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba. ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstele usted, aquí, frente a la cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar una guerra entre los dos carteles, por lo menos. No, no creo que se acabe. Los asesinos de Cali van a seguir asesinando, si no a nosotros. Si no a nosotros, van a seguir asesinando a mucha gente. Estábamos muertos. Estaba muerto Popeye, Epi, todos estábamos en mugre, todos estábamos muertos, y la familia de Pablo muerta. Yo logro, porque la providencia me coloca al lado de Iván Urdinola Grajales, logro salvar a la familia de Pablo Escobar. La salvo soy yo. Porque la mula de Juan Pablo salió a decir que iba a matar a los que mataron el papá y le pusieron un micrófono y se despachó un bruto de estos. Porque él es violento, porque él ha sido bandido. Él ahorita figura como Gandhi, un Gandhi gordo. Entonces, yo logro hablar con los Rodríguez Orejuela y pido clemencia por el niño. Cuando hablé con los hermanos Rodríguez Orejuela, descubrimos temperamentos muy distintos entre Gilberto y Miguel. Gilberto Rodríguez es una persona serena, autocontrolada, yo diría racional, el ajedrecista, como se le decía en el mundo criminal. Y en el otro extremo, Miguel Rodríguez Orejuela, un hombre apasionado, emotivo, duro, cruel, con lógicas muy distintas de aproximación a esa vida mafiosa. Yo diría que esa combinación de razón y de fuerza fue la que hizo fuerte el cartel de Cali en su momento. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran dueños de la República de Colombia. El Estado estaba agradecido con ellos por la muerte de Pablo Escobar. Querían que les erigieran monumentos en todo Colombia. El cartel de Cali dice, no, 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 a nosotros no nos interesa solo la extradición, comprémonos la presidencia de Colombia. Y en una denuncia que yo hago cuatro días antes de las elecciones en el año 94, en que yo denuncio que en la campaña de mi contrincante para la presidencia de Colombia Ernesto Samper entraron recursos de narcotráfico. Hoy se ha demostrado que entraron cerca de 15 millones de dólares a la campaña de mi contrincante, por lo cual pierdo yo las elecciones. Y el presidente es Ernesto Samper Pizarro. Irrumpen los rumores sobre financiamiento ilegal de la campaña casi desde el otro día de la elección. Yo tengo el recuerdo de una rueda de prensa con corresponsales extranjeros al otro día de elegidos y ya ahí empieza ese manto, dijéramos, de pregunta, de signo de interrogación. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. El país, cuando tuvimos la oportunidad de destapar cómo el narcotráfico había llegado hasta comprar la presidencia de Colombia, lo que hiciéramos en Colombia frente a todas las denuncias que hicieron fue tape, tape y tape. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, porque si hubiéramos llegado al fondo, en cuanto al cartel de Medellín, al cartel de Cali y al resto de carteles, hoy no teníamos al cartel de Medellín en la mutación que hizo hacia el paramilitarismo, que es posiblemente lo que más daño nos está haciendo hoy a los colombianos. Cuando muere Pablo Escobar, todo el mundo se ha abrazado y se acabó la violencia en Colombia, se acabó el narcotráfico. Y ahí fue donde comenzó, porque los paramilitarismo, entre comillas, porque aquí nunca ha habido paramilitarismo, aquí lo que ha habido es narcotraficantes con un himno y una bandera, toman el control de Colombia y traen las matas de coca y las siembran en Colombia, porque aquí no hay matas de coca. Cuando Pablo Escobar estaba, y Jorge Luis Ochoa y el mexicano, estaban en el mundo del narcotráfico, había que traer la pasta de coca del Perú y de Bolivia. Ya Colombia se convierte en productor de pasta de hoja de cocaína. Ya después Carlos Castaño se convirtió en el rey de Colombia, porque Fidel murió a los días de muerto Pablo. Carlos Castaño ya manejaba una parte del ejército, manejaba totalmente el DAS, era el dueño del DAS. Tenía control del B2 del ejército, tenía control de la Brigada 20, tenía el control de la República de Colombia. ¡Higno a las gloriosas autodefensas unidas de Colombia! Yo creo que son fenómenos con nombres distintos que pertenecen como a la misma raíz, que fue esa creación inicial de estos ejércitos privados. O sea, la noción del ejército privado, del ejército privado que aquí era posible porque había una debilidad del Estado. Un imperativo ético insoslayable nos obligó a estar en la primera fila en el combate contra las guerrillas, en una escabrosa guerra irregular que pocas veces el Estado ha querido afrontar y asumir en plenitud. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo, más cuando se recuerda la amnistía para los guerrilleros liberales del llano, la del EPL, la del Quintín Lame, la del PRT, la de la corriente de renovación socialista y la del M19. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Señoras y señores, aquí está solo una de las fotos de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitarios. El Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Primero se llamó Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa, después se llamó paramilitarismo, ahora se llama Bacrín. Mañana no se puede llamar la banda Doña Teresa, ha pasado mañana en 10 años la don Arturo. Pero todos somos bandidos y narcotraficantes, no hay más. Si se hubiera legalizado la droga después de muerto Pablo Escobar Gaviria, como lo propusieron los hermanos Rodrigo Orejuela en una época, si hubieran evitado lo del paramilitarismo. ¿Usted sabe lo que cuestan 50 mil hombres del paramilitarismo? Eso hay que pagarlo, así no les den los sueldos. La comida, los equipos, la munición, el desplazamiento, todo, eso vale una fortuna. Y eso no se maneja sino con narcotráfico. Lo determinante del conflicto colombiano, si lo queremos llamar así, es la droga. Yo creo que sin droga la guerrilla se hubiera acabado. No quiero decir con eso de que hasta el último guerrillero esté en eso y solo en eso, pero sí hay un fenómeno de criminalización brutal de las tradicionales guerrillas colombianas. Pero si aquí no hubiera droga, eso se hubiera acabado hace rato. Cuidado que ahí está ese germen todavía. Cuidado con que aparece otro que aproveche, no digo que el narcotráfico, cualquier otra actividad, que aproveche esa desesperación de la falta de oportunidades, del desempleo, de la desigualdad, lo que hoy se llama la exclusión. Ellos se siguen reproduciendo porque el negocio es tan grande que siempre habrá personas en una sociedad que sigue siendo muy pobre que quieran ganar plata rápidamente. Pero no encuentran, creo yo y espero yo, dentro de la sociedad esa simpatía que hubo y esa comprensión y esa sonrisa de los años 80.